Lucy Sosa. Quiero empezar con Lucy Sosa, que le hicieron una entrevista hoy y habló. ¿A Lucy Sosa la entrevistan? ¿Qué? ¿Pero siempre han sentado ahí? Hola Lucy Sosa, ¿cómo estás? Hoy tenemos aquí en el programa, bla, bla, bla. ¿En serio? Es fuerte. ¿Pero quién? No lo sé, no tengo ni idea. ¿Quién tú crees? ¡Ah! ¡École, guau! Exactamente, vamos allá. ¡Es de nada! Bueno, no es mala entrevista, pero me sorprende porque ¿qué le vas a sacar a esta señora más que grita yo? Bueno, vamos para allá, vamos para allá y vamos a oír. Y ese guapa se me puso. No, oiga, esas cosas ahí abajo, sus trenzas y sus cosas, su vestido de blanco. Pero si se arregla más que yo, si la desahuciada parece que soy yo, cariño. Bueno, yo siempre te lo he dicho, mejor arreglate, arreglate, pero no me hace caer. Es lo que hay. Bueno, dice Lucy. Lucy, bueno, la entrevista habla de todo, habla de todo, de todo, de todo, de todo, pero habla de... Esto es lo que a mí me interesa, porque esto es el cofrito. Y empieza... Y cuenta, pues, cómo empezó todo con Otaba. Venga, ahí, 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 ahí. ¿Se puede decir más? Sí, es lo que nos quiere. ¿Se puede decir más palabras? Ya lo dijiste ya. A partir de ahí es que tú empiezas. A partir de ahí entonces a conocer a Lucy. Empiezas a Clarita la primera. ¿Qué es Clarita? ¿Quién vino? La primera, la primera hater que tuvo Lucy fue Clarita. ¿Clarita la fantástica? La magnífica. La magnífica. Alicia Jamal le va a decir el nombre como es. Con quien empezó todo esto fue con Clarita la magnífica. Después se hicieron amigas, ya lo dije. Después fue el otro, y entonces el otro, y el otro, y el otro hasta que yo llego a caer. Donde no tenía que caer. ¿Dónde caíste? ¿Dónde cae? A donde Fefa la papelita la mosca. ¿Quién es Fefa? Me falta el respeto con el futuro alcalde de este país. De esta ciudad, caballero. Son una merenguera dominicana. ¿Quién es Fefa? ¿Tú sabes quién es Fefa? ¿Quién es Fefa? ¿Aquí todo el mundo conoce a Fefa de lo triste? ¿El que se siente en una silla? Roja. No, la mía está un poco roja. Para otro te voy a traer un florero de esa marina. Hasta que cae la boca, lo voy a decir yo, hasta que cae la boca de Otaola. Ok, cuando cae la boca de Otaola, ¿por qué empieza esa guerra entre tú y Otaola? Bueno, mira, ahí yo te voy a decir, si tú me creas, si me quieren creer, que me creas. Yo me porté muy bien con él. Yo fui a su programa. Muchas personas me dieron a mí, no vayas, pero yo fui a su programa, que él estaba en BK. Me porté bien con él, y ya, después se me vuelve encarnado. Me porté bien con él, según ella, porque ella fue a su programa, pero como si fuera Tina Turner, la que está yendo al programa. Porque tiene problemas con diciembre, bueno, no sé si tú oíste algo de diciembre. Claro, claro, que se me vino aquí. Mira, el destino está más puesto que, oye, eso es una pregunta que me viene a cuento. En cualquier momento el destino saca una frase más de ti, porque el destino sabe. Ya me tiene una demanda, cañiquiñaca, que no sé qué cosa, ya tú sabes. Me vuelve a llamar con ese que le robó con Pablo. ¿Eh? Eso no lo entendí. Con ese que le robó con Pablo. ¿Quién es Pablo? Amor, por favor, de verdad, Cere. Cuatro días para arriba y para abajo con Pablo, haciendo café en aquel trailer. ¿Y tú te acuerdas quién es Pablo? Pablo Villavicencio, Pablo. Ah, sí, claro, ay, perdón. Pero es que no sabía que Pablo estaba en Biscayn con él. Pablo es amigo, bueno, amigo. Ah, bueno, claro, vale. Claro que estaba en Biscayn con él. No lo ubiqué en esa época. Claro que sí, sí, Pablo. Cuando yo sustituía a todas las que estaban en Biscayn, Pablo era la persona que me conseguía las cosas y todo. Discúlpame, Pablo. Claro que lo conozco. Discúlpame, Pablo. Eso le pasa a ella conmigo todas las mañanas. Ella dice, ¿y qué es el señor? ¿Quién es? Fue el que me fue a buscar a mi casa. Que Lucy ven para que me defienda. No solamente a mí, llamo a Clarita. Después que habló tanto de todo el mundo, llamo a todo el mundo. Bueno, nos llevaba a noviembre. Ajá, a Bricayn, no en Biscayn. Ya lo defiendo con siempre buena. Después viene mi problema. Yo me fui para New Jersey. Estuve en New Jersey con mi familia un mes, un mes y como... Fue casi fin de año, no me acuerdo bien. Vine para atrás. Lucy, vaya, es una entrevistada con una claridad, con una cosa. Lucy es buenísima para dejar frases célebres en TikTok para insultos de 15 segundos, pero esto es como... No, no, no. No me acuerdo bien que ella estaba aquí. No es Biscayn, es Bricayn, no es... Nada. Pero bueno, sí, seguimos. Me enfermé de la piel. Empezaba con dolor y dolor y dolor. Ya no era la... Quería, pero ya no era la misma. No me entiendo. Me ingresé en el hospital. Si yo nunca te hice daño, ¿por qué tú me haces daño a mí? Es que voy a empezar a coger mi video. Mi video. Ese es el problema, Lucy, con Otaola y con todo el mundo. Te digo, Lucy me escribía a mí y me decía, porque están cogiendo, están cogiendo. Ese, está cogiendo... Ya no decía Otaola. Ese, está cogiendo mi video. Y yo decía, Lucy, está bien que... Claro, pero es que igual también, a ver, dentro de todo es una señora mayor a la que le puede costar entender el tema de las redes. Puede hacer muchas cosas virales y lo que hacía Otaola y otra gente que le cogieron los audios. Eso es buenísimo. Porque te hacen famoso. De hecho, la hicieron famosa. Claro, lo que pasa es que ella, y claro, es más complicado, ¿no? Ya te digo, por la edad que tiene y demás. Tenía que haber monetizado eso de alguna manera. Y eso es lo que le duele, que no supo organizarse a nivel business. Pero eso no es culpa de nadie. Eso no es culpa de nadie. Es como Yareli que se pone brava porque las páginas que viralizaron su persona, ahora no están viralizando su canción. Bueno, Yareli es lo que tiene. Es lo que tiene ser un personaje de internet. Dice alguien aquí, alguien preguntó, ah, rojito, ¿pero por qué December? Bueno, por Christmas. No, no se llama December. Todo el mundo piensa que se llama December, pero se llama December, que es Mercedes, que es como se llamaba su mamá. Al revés. A ver, dice Elena, ella no es tan vieja. Ella está rodada, ponchada, ni es tan inocente. No, no, no. No, por supuesto que no. Claro, o sea, no digo mayor, o sea, claramente se ve que no es capaz de organizar un negocio, de hacer un negocio, si la han echado 20 veces de casa, si vive de las ayudas. Es decir, yo creo que ella pudo en algún momento vivir de las redes, pero se necesita de una organización, de una constancia y de un trabajo, no es solo decir palabrotas en TikTok. Dice Ana, oh, Dios mío, la réplica de Upi Bomber, es verdad que se parece mucho. Es verdad que se parece mucho. Se parece, se parece. Yo creo que Lucy no es solamente que no haya podido organizar algo, es que no le interesa. Pero a Lucy, Lucy se llama, ¿no? Sí. A Lucy la conoce todo cubano. Claro. Eso tuvo, o sea, creo que viralizar sus frases y su imagen, eso le encantaría a cualquiera que se dedicara a esto. Claro, por supuesto. Porque es que te están poniendo... Imagínate tú que todo el tiempo esté sonando tu voz, que además es lo que hace la gente de ella, como de la, ¿cómo se llama? De la fiscal, que es este muchacho que es gay, que hace algo así, que hace como clase de historia, que siempre parece que está borracho y que dice unas barbaridades. Es como eso, es exactamente eso. ¿Qué hacen los tiktokers? Exacto. ¿Qué sueñan los tiktokers? Que hagan audios de ellos. Entonces, lo que pasa es que esta no tiene organización ni nada. Pero ella no entendió, porque me imagino que habría gente alrededor de ella diciéndole están cogiendo tus audios, están aprovechando de ti, él se está haciendo millonario con los audios esos, que no se hace millonario. Es decir, los audios de Lucy no hacen, no le dan dinero a Otahola. Para nada. ¿Por qué no? Ni a nadie. En vez de decir, ¿dónde está Lucy? Hace un video y dice, ¿dónde está Lucy? ¿Ustedes saben dónde está Lucy? Lucy está en un manicomio. Yo no estaba en ningún manicomio. Porque los manicomios son para locos. La única para loca aquí es ella. Ok. Aquí nadie está loca. ¿Me entiendes? Ella está loca, pues John Mill. Ahí está. John Mill. John Mill. John Mill. Aquí es donde empieza la teoría de Lucy de por qué Otahola es como es. A ver, dale. Porque John Mill le estamos pagando a nosotros. Ok. John Mill no le da la cosita. Y ella está loca porque John Mill le mete un pingazo. ¿Cómo? Ajá. Entonces por eso nosotros tenemos que pagar por con John Mill. Esto es como Adam y Eva. No me entiendes. O sea, John Mill es culpable de que todo el mundo... Eh, eh, no entendí. Bueno. John Mill, John Mill, John Mill. Es que... Dios mío, John Mill. Oye, que todo el mundo lleve. Yo te no voy a dejar más John Mill. Pero a mí me lo ha hecho ella y a mí me lo ha hecho ella y a mí me lo ha hecho. ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú quieres? Date a John Mill. Si ese también nos va a ir. Lucy, ¿tú quieres dar a John Mill? Claro. ¿Entonces tú crees que... Entonces... ¿Por qué no? ¿Que estás celoso? ¿De qué? ¿De qué? Porque tú me dijiste. Yo me dijiste subiendo la escalera, espérate. Yo nunca dije nada, putacito, cállate la boca. Subiendo la escalera, me dijiste que del 2017 a ti no te pullan. No, eso sí es verdad. Pues dame pullarte. No, no, ni estás de la fachada, estate quieto, ni... Lucy, espérate, espérate, Lucy. ¿Qué guapería tienes? ¡Oh, hombre! ¡Ay, estate quieto! ¡No, pero qué lucía! Pues como decían por aquí arriba. Lucy debe haber dado muchas galletas cuando era joven, ¿eh? Y Z está, dice... Es la cintumbana en la tercera edad. Es exactamente. Es verdad. Es exactamente. Es exactamente. Lucy debe haber sido... ¡Maginal, maginal, eh! Con la cintura, no, quiero confiarse contigo. Bueno, eso fue la primera... Ese es la primera... El primer segmento de la entrevista de Lucy hablando sobre su problema con Otahola. Pero, este señor... Este destino insiste en... Lucy, entonces la culpa de esto la tiene John Mill. John, no es... ¡Tenérate! Lucy, ¿cómo así que por John Mill... Me dejaste ahí, ¿cómo así que por John Mill estamos pagando todo? Sí, por culpa de John Mill, porque si John Mill no le hubiera metido a él el tablero de horura, que le metió a él por mirarle la pastañuela, ahora nosotros nos estuvieramos pagando por este problema. No me entendía. Cargas tú, cargo yo, cargué el cortico, cargué a todo el mundo, cargamos la culpa de lo que él está haciendo, porque él no tiene ese trancón, y es lo que se quiere meter en morrongos de John Mill. Aquí todo el mundo lo sabe. Y no se lo quiere ni meter, lo quiere lambiar. Un palillo. De lado, arriba, abajo, 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 abajo. Pero yo desconocía esto. Yo también desconocía esto. Pero como que no, si esto está... Sí. Pero tú no viste la galleta de John Mill, le metió a vacilarle la pastañuela. Sí, eso sí. Lucy, por probar un punto, echa pa'lante como un carlito de lava cualquiera. Si John Mill tuviera algún tipo de posibilidad de probar su inocencia en todo esto, ya con esta entrevista, pero tú no viste la clase de galleta. Tú no viste, le miró la cara y todo, muchachos. John Mill le dio, pero con todo. Y yo viste en Cuba diciendo, coño, Lucy, Lucy, coño, por favor. No, yo creo que John Mill no se dio como aludido. Sí, John Mill se dio como aludido. Sí, yo me comento y todo. Ahora te lo voy a enseñar. Yo creo que ella hablaba de un señor de Wisconsin. John Mill. John Mill. John Mill de Millo. Sí, vive. Pero lo otro que tú dices, no, no, tenía de... Él está loco por John Mill. John Mill. ¿Y tú no ves que la pones? John Mill es que le hice la pancha. Pancha. Le dice John Mill. No quiere estar con él. Le dice panchi. No lo obligue. Pero porque John Mill se llama Francisco. Ah, entonces por eso todo el mundo tenemos que pagar por John Mill. John Mill debería coger... Ah, no, John Mill también... John Mill, John Mill. ¿Le estará pidiendo mal? ¿O esta mujer le está pidiendo a John Mill que se pase por Miami y que haga lo que tenía que haber hecho hace unos años con Otahola? Sí, sí, sí. Para que deje al mundo en paz. Eso, es eso, es eso. Y John Mill se da por aludido y comenta. John Mill, Champions. Dice, Lucy, él es la mejor, pero porque yo soy un macho alfa. No puedo caer tan bajo. Bueno, John Mill. Bueno, John Mill, tómatelo como... No, no. ¿Tienes la llave para la destrucción de Otahola? A ver, John Mill, a ver, John Mill. Según Lucy. John Mill, John Mill. Aquí todo el mundo ha visto un videíto que anda por ahí. ¿En serio? ¿Yo no? ¿De qué? Mi amor, lo hemos puesto, pero tú no vas a hacer caso a este programa. Yo no puedo, no puedo... ¿Cuál? Hay un videíto que anda por ahí. ¿Y haciendo qué? De John Mill con otro muchacho. A un beso, Dios. Ay, mamá. No sé qué. ¿Pero besándose el labio con labio? Y él hace así. No, no, no. No me acuerdo si se besan labio con labio o no. De eso no me acuerdo. Pero sé que hay un videíto por ahí donde el tipo le dice... John Mill está muy, muy, muy erótico él. Y bailan, creo. Y todo. Macho Alfa, que se respete, no hace eso. Sí, mira, dice Elena. Macho Alfa y el video que se vio. Exactamente. ¿Cómo he podido borrar eso de mi disco duro, cariño? Ay, porque no le haces caso a este programa, que es el mejor programa que hay en las redes. Pero como no le haces caso, pues se te lo pierde. Baby, qué rico tú estás. No, pero ese no es de John Mill. Ese es el amante de Cervando Cabrera. Hasta ya sabemos cómo se pone el muchacho. Ah, no. El nombre real de John Mill es Roberto Hidalgo Fuente. Me cago en la puta. Tienes que llamar a Roberto, me cago en ti. Entonces no sé por qué le puso Panchi. Él no se llama Francisco, hasta ahora le puso Panchi. Entonces no sé por qué hasta ahora le puso Panchi, la verdad. Yo pensé que se llamaba Francisco. Zunier de Aguilar, macho Alfa y golpeador de mujeres. Bueno, ya yo no me meto en eso. Eso se lo dijo Zunier. Yo no tengo pruebas. De eso dice Elena. Bueno, en esa relación él era el macho Alfa y el otro la hembra beta. Es que eso está ahí a hacer. Por eso te digo, por eso te digo, es más fácil no ir de macho Alfa. Es como que yo diga, no, voy a ser un macho Alfa y no sé qué. Mira, yo he besado a hombre. Besado a hombre. Besado, de verdad. Pero con lengua y todo. Sí, 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 con lengua y todo. Por trabajo. Por trabajo. Y además. Oye que bien lo hacías, eh. No, nada más que lo he hecho una vez. Tampoco de eso que nada más que lo he hecho una vez. No, lo has hecho en Amar en Tiempos Revueltos. Una vez. Con lengua nada más que en Amar en Tiempos Revueltos. En el video. Es verdad. Tienes razón. Dice... Dijo a Cere, qué rico tú estás. Sí, sí. Y se llama y se autodefine como macho Alfa. Bueno. Bueno. Y dice aquí Odali. ¿Y te gustó, Robert? No, ni me gustó ni me disgustó. No fue nada que yo estaba sintiendo. Es un profesional. Yo sí soy un profesional, de verdad. Fíjate que además me dijeron. Tú te puedes besar como tú quieras. Pero el beso va a ser... Pero yo si hago las cosas, las hago bien. Y dije, pues vamos para adentro. Y que pase lo que pase. Y para allá está. Y ahí está. Eso está ahí. Búsquenlo. Búsquenlo. Que lo quieran ver. Que lo busquen. Mira, dice de macho Alfa. De macho Alfa. 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 Lo único que hay ahí fue lo de Cere. Bueno, depende. Pero ahorita, mira a Lucy que no es macho Alfa. Y lo que tira para abajo es Cere. Con sorte de monina y lo que sea. Dice, Rojito, dale, lánzate. Bueno, ¿y qué más dijo esta señora? No, no dijo más nada. Bueno, digo muchísimas cosas más. Pero así, lo interesante. Está ahí. Dice Cosa Pelúa con Jenny Jenny. ¿Para adentro? No, para adentro no. La lengua. Quise decir. ¿Ok? No te mandes a correr. A ver. Que me están mandando aquí. Que dice... A ver, ¿qué es esto? Espérate. El capo de mandarme la escena. No, Ani. Dice, el de Robert, digo yo. El de beso de Robert con un hombre. Eso, ya te digo. Fue en una serie que se llama Amar en tiempos revueltos. Exacto. ¿Era televisión española, mi amor? Televisión española, sí. De la TV1. Dice Bailer Lee. Ahora voy a ver esa película. Me dio un monopono. Es una película o una serie. Es una... No, una novela. En realidad es una novela española. Lo que pasa es que a los españoles no les gusta hablar de la novela. Estuvo 300 y pico capítulos muriéndose. No, 100 y pico. De muriéndome, muriéndome, 100 y pico. Oye bien lo que te voy a decir. Hay que coherencia, decencia, experiencia. Y también disidencia. Hay que coherencia, decencia, experiencia. Y también disidencia. Hay que coherencia, decencia.